En este nuevo buen video les voy a enseñar a cómo tener más almacenamiento interno en Android Sin tarjeta SD o SD, sin rutear el celular, sin tener que instalar aplicaciones Esto funciona en cualquier celular, móvil o tablet, fácil y rápido Lo primero que deben hacer es ir a ajustes o buscar ajustes o configuraciones o configuración como aparezca en su smartphone Luego buscar almacenamiento y tocar o pulsar almacenamiento Luego ir a bajo o bajar Y seleccionar la opción que dice datos almacenados en caché O como aparezca en sus celulares Y me aparece borrar datos almacenados en caché Se borrarán los datos en caché de las aplicaciones Los datos almacenados en caché son los datos que el celular tiene almacenado Para abrir un archivo o datos más rápido Es como una memoria temporal Una memoria auxiliar de ayuda Si van a abrir cualquier archivo o datos Los datos en caché van a hacer que se abran con más rapidez, con más velocidad No van a perder los datos de las aplicaciones que tienen Si no los datos en caché Que no son importantes, son temporales Hacemos clic o tocamos Aceptar Y se van a borrar Puede ser que ustedes tengan más datos que yo Puede ser que si, la mayoría van a tener más Como ya yo lo he hecho, lo he probado Me borro esos datos Para ustedes se que le van a borrar muchos datos Van a tener más almacenamiento Mucho más almacenamiento que yo Miren Ya Finalmente Se va a aumentar El almacenamiento interno En celular, Android o tablet Fácil y rápido Otra forma es También Desinstalando aplicaciones Que no utilicemos Que no usemos Por ejemplo Voy a desinstalar El almacenamiento Es bueno Que cuando vayan a desinstalar una aplicación No la desinstalen directamente Si no que vayan a almacenamiento Recuerden almacenamiento Y Puede ser Que le aparezca borrar datos Le dan click a borrar datos No me aparece borrar datos Porque la instalé recientemente Para desinstalarla Pero es bueno que siempre hagan eso Antes de borrar cualquier Aplicación Hacer esto El almacenamiento Borrar datos Y después desinstalar Y se va a borrar los datos Y la aplicación Y ya finalmente Van a tener Más espacio Disponible En sus celulares O tablet Es bueno que Si le gusta este video Que sé que le va a gustar Porque funciona Lo he hecho Lo he comprobado Den me gusta Comenten Si funcionó Es bueno el video Me sirvió Para que más personas Cuando busquen ese video En youtube Al verle sus comentarios De que si funciona Suena el video Van a ver el video Porque funciona Si funciona Lo he comprobado Lo he hecho También es bueno que compartan Ese video Con más personas Para que lo sigan viendo Para que lo sigan viendo Porque es bueno Es de gran ayuda Ese video Y les recomiendo Suscribirse A ese nuevo Buen canal Llamado Yendry3 Que sé que le va a gustar Porque subo Buenos nuevos videos También Activen la campana Para recibir Todas las notificaciones De todos los Nuevos Buenos videos Que voy a seguir subiendo Me gusto Poder ayudarles Con este Y mis otros tutoriales Que he hecho Me gusta hacerlo Gracias por su atención Y hasta el próximo Nuevo Buen video Adiós